¿Estás haciendo un baile cabulero, por casualidad? No, no, no soy muy cabulero. Es una danza media como invocando, ¿no? Ah, sí. Hay mucho baile cabulero. Pero, en fin, así en época mundialista salimos a la calle a preguntarte a vos si sos cabulero y nosotros, por supuesto, lo vamos a prejuzgar. A ver, lo vemos. ¿Tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, ¿cuántos años? 23. ¿A qué te dedicas? Trabajo, empleado. Muy bien. Mirando a cámara, Gonzalo, la pregunta es si vos sos cabulero. Gonzalo, jóvenes, 23 años. En esta ocasión, en este programa XL, vamos a hacer una versión reducida del prejuzgado porque hay dos integrantes nada más de este envío. Teniendo en cuenta que Vicky... Yo voy a jugar, no sé si soy tan bueno para... Vamos a verlo. Fernan Villar, primero que nadie. Se plantea a Gonzalo. ¿Es o no cabulero? Sí, es re cabulero. No me diga, ¿por qué? Mucho con los amigos, de juntarse con los mismos amigos. No me diga. Sí, sí. Ajá, bueno, muy bien, excelente. Mañana estará entonces a las 10 de la mañana con sus amigos. Usted, candalito, se plantea a Gonzalo. ¿Es o no cabulero? Este hombre se pone una media de cada color. ¿Cómo sabe? ¿Es una cábala? ¿Qué significaría eso? Es una cábala, es una cábala, sí. Ah, no, 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 no. Es una cosa que le torpeza, digamos. No, no, no. Esa adrede. Muy bien, una media de cada color. ¿Veis que la producción está con ganas de jugar hoy? Chicos, ahí la van a alcanzar, corren raudamente para entregar un micrófono a la producción. Este envío nos da en representación. Yo quiero decir algo, yo me pongo una media de cada color, pero sin querer, porque nunca las ordeno. Pero no me trae suerte. No, se haría no tanto que suerte no le trae. Sí, mostrarlo. Daro, díganos, este hombre, Gonzalo, 23 años, ¿es o no cabulero? Es recontra cabulero. Recontra cabulero, dice con cierto titubeo en la voz. Una voz rara. Muy bien. ¿Por alguna cuestión en particular sintió que era cabulero? Sí, porque tiene cara de miedo. Porque tiene cara de miedo. O sea, el que tiene cábala se enredoso, digamos. Sí, porque es inseguro, es inseguro. ¿Vamos a la resolución? No está malo, dijo. Sí, tengo mis cábulas. Mirá vos. Tengo mis cábulas, pero no dijo cuál. Sí, porque no mostró las medias. Se mostraba las medias. Mirá si eran las medias. En fin, hay otro caso. Dijo tengo mis cábulas. Sí, hay otro. A ver, dale. ¿Tu nombre? Tomás. Tomi, ¿cuántos años? 19. ¿A qué te dedicas? Estudio. ¿Qué estudias? Economía. En vísperas del Mundial, Tomi, la pregunta, mirando a cámara, es si vos sos cabulero. Ay, 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 Tomás, Tomás preocupado seguramente por lo que está ocurriendo. Teniendo en cuenta que él estudia economía, nada más y nada menos cabulero, ¿sí o no? Hernán Villar. No, no, es economista y no tiene cábalas. Datos. Datos. Ah, muy bien. No tiene cábalas. Ciencias duras. Ciencias duras, sí. Precisión, datos. Muy bien, ¿qué dice usted, Candalito? Es un tipo muy relajado, tenía la capucha en cualquier lado, va relajado por la vida, no le tiene tema nada. Y eso que estudia economía, ¿eh? No tiene cábalas. No tiene razón para ir a dar examen, así que por lo tanto, sí. Tiene razón, atención, puede ser, ¿eh? A ver la resolución. No, la verdad que no soy cabulero, voy más para el lado de menotismo que de Villardino. Bien, mirá, datos, datos, datos. Vengo bien, ¿eh? Vengo bien. Excelente, hay un caso más, vamos a verlo, dale. ¿Tu nombre? Mi nombre es Debreth, Debreth Diana. Debreth, ¿de dónde sos? De aquí, de Buenos Aires. Hola. Pero con origen... Portugués. Portugués, muy bien. Debreth, ¿cuántos años? 36. ¿A qué te dedicas? Soy librero y escritor. Muy bien. Mirando a cámara, Debreth, la pregunta es si vos sos cabulero. Debreth, escritor, 36 años, muy bien llevado, hay que decirlo, realmente parecía 10 años menos para empezar a hablar. ¿Es o no cabulero Hernán Villar? Le gustó. No, pero no, me parece que lleva muy bien la edad, diferencias. Es un hijo que está bastante hecho. No tiene cabalas en realidad, pero como cada tanto hace algo, va a contestar que sí. Viste que cada tanto algo se lleva a decir esto es por cabal y va a contestar que sí. Muy bien, va a contestar que sí, pero no lo sería tanto. ¿Qué dice usted, Candalito? Vio cómo le pesa, 36. Como que le pesa todo, tiene una lapicera y un separador para los libritos, siempre el mismo. Siempre el mismo metódico. Debreth, ¿qué dice la producción de este envío? Darío, ¿qué pasa con Debreth? ¿Es o no cabulero? Ni sabe que se está jugando un mundial. Me mata el productor en mascarado, chico, es muy bueno, nunca se hizo el teléfono. Perdón, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe si se está jugando o no un mundial. Ni sabe. Está en otra, está en los libros. Exacto. Es un intelectual, claro que sí. A ver la resolución. Sí, soy cabulero. ¿Una cabal así que nos quieras contar o toda secretazo? La única que podría confesar es que me gusta, me parece necesario acariciar calvas de enano. ¡Finaldilla! ¡Dijo calvas! ¡Tiene razón! ¡Es espectacular! Este aplauso para vos, Deretit.